La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Sagrado Libro del Zohar dice La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Cada luz en este mundo Hay que saber que es luz divina Esto es el Creador Antes de la creación del universo El Creador puso a los costados Movió el Creador su luz a los costados Es algo espiritual Para poder crear el mundo Como está escrito Que la oscuridad se encontraba por todas partes Porque la luz fue movida al costado Cada luz que existe en el mundo Es luz divina de hecho La luz de la Torah La luz de los preceptos La luz de las festividades La luz del Creador La luz del Creador La luz del Creador La gran luz del Creador Es la luz del agradecimiento Cuando una persona Reconoce que la luz es de Hashem Empieza a agradecer Y Adán Vio la luz del Creador Y enseguida empezó a alabarlo Y agradecerle al Creador Sigue diciendo Sigue diciendo El Admor Hazaken Acerca del versículo que dice Abrenme las puertas de justicia Ahí voy a entrar Estas puertas del Creador Los justos entrarán ahí Que los agradecimientos Que los agradecimientos Son de hecho Los portones Para entrar al Creador ¿Quieres entrar al Palacio del Creador? Tienes que dar gracias Tienes que dar gracias Y así dice El Sagrado Libro del Creador Que las puertas del agradecimiento Que las puertas del agradecimiento De la gratitud Nunca se cierran Nunca El querido Maestro Rabbi Tzhak Bender Dijo en nombre De Rabbi Hanan Spector En nombre del Sagrado Libro del Zohar Que las puertas del agradecimiento Nunca jamás Se cierran en el cielo Y por lo tanto Cuando la persona agradece Todas las puertas celestiales Se les abren Y puede entrar directamente Al Creador A ver al Creador Porque Cuando la persona Llega a los portones Del Palacio del Rey Le preguntan Hay guardias Por supuesto Es el Palacio del Rey ¿Qué quieres tú? ¿Qué haces aquí? Dice Yo quiero pedir algo Entonces le dicen Espera Paciencia Hay tiempo Hay tiempo Hasta que entres Y te presentes Y te vea Ya Tienes que pasar Al Padre a las oficinas Hasta que puedas entrar Hay mucho que pasar Antes de llegar Para ver Hay que chequear Si es digno Si de verdad se lo merece Hay que ver Hay que ver ¿Qué está pidiendo? La persona llega A los portones del Rey Dice Solo quiera agradecer al Rey Nada mas Por favor entre Por favor No hay problema Porque los ángeles negativos no pueden no dejar que el Creador reciba ese deleito de escuchar a alguien agradeciéndole. Lo único que pueden hacer es no dejar que la persona le llegue a retener un deleito de la persona, pero no del Creador. ¿Alguien viene a agradecer al Creador? Ellos no pueden no dejar entrar a esa persona. Dice más el Rebbe llamado Admorazaken, el gran justo, que por medio que se agrega cánticos y alabanzas, entonces se agrega más que Dusha, más santidad. Y escribe, entonces, el mal desaparece por sí mismo. Y todos los apetitos mundanos, las malas cualidades desaparecen del mundo, son anuladas. Por lo tanto, la que Dusha, la santidad, tiene el valor numérico de Toda, de agradecimiento. Que Dusha, el mismo valor de agradecimiento. Cada agradecimiento santifica a la persona, la eleva, le da santidad. Con cada agradecimiento, la luz del Creador brilla sobre ti. Cuando agradeces, se te abren todos los portones, todas las puertas del cielo. Había un chusto que se llamaba rabí Lippmann de Rydomsk. Y él dijo, le dijo, en nombre del Rebbe de Kotzk, le dijo al Rebbe de Kotzk, que Aaron, el hermano de Moisés, un gran sacerdote, cuando fallecieron tus dos hijos, se escritó que Aaron se cayó, no habló, quedó en silencio. Es un gran nivel espiritual. No dijo nada. Al escuchar que sus hijos murieron, sus dos hijos murieron, no dijo nada, ninguna queja, nada. Lo aceptó. Lo que decidió el Creador, su decreto, sin una palabra. Pero el Rey David, incluso, llegó a un nivel más elevado. Que dice el Rey David, que siempre hay que alabarte al Creador y no estar en silencio. Es decir, que no solo que no hay que callarse cuando llegan sufrimientos, sino que hay que agradecer por ellos mismos. Incluso cuando llegan sufrimientos, agradecer. Hay un versículo que dice, voy a alabar el nombre del Creador con un cántico y lo voy a alabar, lo voy a engrandecer con toda, con agradecimiento. Que incluso cuando le llega a la persona un juicio, que es el nombre de Eloquim, que significa juicio, la persona lo alaba al Creador, agradeciéndole, aunque le llega a un juicio, un aprieto. El Rebbe de Gur tuvo un alumno que era muy rico y luego perdió su dinero, cayó de su posición económica. Cuando llegó a ver a su Rebbe, a su Maestro, le contó todo lo que le pasó, como perdió todo. Y dijo que tiene un tío que si va a ir a hablar con él, seguramente le va a dar una gran suma de dinero. El Rebbe le dijo, no, no vayas a él. Dijo, entonces, quizás le va a escribir una carta a ese tío. Y dijo, no, no le escribas una carta. Y cada unos meses, cuando llegaba a ver a su Maestro, le preguntaba, escribo algo a mi tío, lo voy a visitar, que me dé dinero. El Rebbe, no, de ninguna manera. Y así fue, varios años, que cada vez venía y preguntaba eso. Su esposa le dijo, que no puedo más con esta pobreza, no puedo vivir así más. Escribe ya a tu tío, ya. Y le escribió al tío. Y el tío le envió una gran suma de dinero, de verdad. Y volvió a ser una persona rica. Pero poco tiempo después, cayó en una enfermedad muy grave. se enfermó gravemente. Y pensó que eso pasó por transgredir las palabras de su Rebbe. Entonces envió un mensajero al Rebbe, al Admor, para pedir disculpas, que no cumplió con sus palabras, por no hacer lo que le había dicho. el Admor le dijo al mensajero, no es porque no me obedeció, no hizo lo que le dije. No es por eso que se enfermó, sino porque había un decreto divino que en el cielo que él tenía que morirse. Y el Creador se lo cambió, solo le reemplazó eso por pobreza, simplemente. Y por eso no le permití ir a su tío. Pero, cuando otra vez escribió la carta y recibió el dinero, volvió el decreto de nuevo. se despertó ese decreto contra él de nuevo. Pero yo digo, dice el Rav, si hubiera tenido el libro Las Puertas de la Gratitud, ay, hubiera que decir gracias a Hashem por ser pobre, no hay nada mejor que esto, todo lo que el Creador hace es para bien, gracias por la pobreza. Y se hubiera vuelto a ser rico y se quedaba vivo y sano. ¿Por qué? Porque el agradecimiento anula el juicio severo que hay contra la persona. Anula el juicio de la persona. porque cuando hay contra la persona un juicio severo. Dios le dice al Creador, todo lo que tú haces es para bien, todo lo que haces. Tú me amas, tú tienes compasión, tú sabes lo que haces conmigo. Gracias por todo lo que haces conmigo. entonces resulta que él cree que todo lo que le pasa es misericordia, no un juicio. Entonces anula el juicio de su raíz. Y esto es lo que dicen los sabios explícitamente. Dicen los sabios que el remedio de los sufrimientos de las tripulaciones ¿saben lo que es? Que debe aceptarlos con amor. Ahora les quiero decir ahora algo de Rabbi Yitzchak de Bardiccio. Rabbi Leva Yitzchak de Bardiccio. Hay un tratado en el Talmud que dice que hay cuatro niveles en los seres humanos. cuatro tipos de personas. Hay un justo que le va bien todo le va bien. Hay un justo que le va mal que se siente mal en la vida. Hay un malvado que le va todo bien. Y un malvado que le va mal tiene una mala vida. Normalmente la gente dice los dos niveles ¿cuáles son? El justo le va mal y al malvado le va bien. Así dice la gente. Pero no es así. Yo conozco muchos justos que le va bien y gozan de la vida. Conozco muchos tzadikis y muchos justos que tienen una buena vida. Tenemos muchos discípulos que todo el día cantan y se alegran y agradecen al Creador. Esos son el aspecto de un justo y tiene una buena vida. Y conozco también muchos malvados que le va mal. Tiene una vida muy fea. Rebbe Yitzhak de Barditchov explica qué diferencia entre el justo que le va bien y el justo que le va mal que vive una mala vida supuestamente. El justo que dice por todo que es bueno goza de la buena vida. Esa es su explicación. El justo que ve el bien en cada cosa y dice que todo es para bien y todo es bueno él goza de una buena vida. Es un justo y le va bien porque siempre dice que todo es bueno. Pero un justo que todavía piensa que hay cosas malas en el mundo aunque él es un justo es un justo y le va mal porque ve que hay mal en el mundo. Porque cuando la persona tiene la fe que todo es bueno entonces él va a ver con sus ojos que todo de verdad es bueno. Hay un libro que se llama Rahameab La Misericordia del Padre. Dice un versículo cuida tu lengua de hablar mal. Si vas a cerrar tu boca que no digas de nada que está malo que es algo malo que algo está mal. Aléjate del mal Aléjate de decir que algo está mal. Así lo explica ese versículo. ¿Qué significa la mala inclinación? El instinto del mal es que el que te dice que existe el mal en el mundo. Pero la buena inclinación te dice que todo es bueno. El instinto de bien todo es bueno No hay que un truco o nada. Es la pura verdad la verdad absoluta. la fe auténtica en el Creador del Universo es la fe que todo lo que Él hace es para bien. De verdad es muy feo una persona que dice que es una persona creyente no es lindo pensar que existe existe mal en el mundo para una persona creyente. No, no, no no es digno eso. Porque si todo lo que pasa en el mundo proviene del Creador ¿verdad? Eres una persona creyente todo proviene del Creador entonces tú dices que el Creador hace el mal. Si tú dices que hay mal entonces significa estás diciendo que el Creador está haciendo el mal ¿no? Tú tienes fe en alguien que hace el mal ¿esa es tu fe? Ah, no entiendes tienes razón ¿verdad? Se puede entender que tú no entiendas lo que está pasando. no entiendes pero debes tener fe puedes no entender pero sí creer como yo canto siempre no entiendo nada no comprendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien vamos muestren presencia no entiendo nada solo sé y tengo fe que todo es para bien muchas muchas gracias Hashem bendito sea por todo lo por la fe que nos das a nosotros muchas muchas gracias Hashem bendito sea mire lo que digo no entiendo no entiendo pero creo tengo fe no entiendo pero creo tengo fe eso es lo que canto porque el creador la persona no puede ver el fin del camino no puede ver por ejemplo vamos a ver vamos a ver a Yosef el Justo José el Justo Yosef el Justo Yosef el Justo ya a los 17 años de pronto lo echan en un pozo en la cárcel lo venden como un esclavo después entra en la cárcel primero el pozo después la cárcel 12 años y todo el tiempo baila y se alegra en la cárcel ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? ¿qué le pasa? ¿es bueno lo que le pasó a José el Justo? ¿es bueno lo que le pasó a Yosef? cada uno de nosotros si hubiera visto a Yosef el Tzadik hubiera dicho ay qué pobre pobrecito mira lo que le pasó es un esclavo está en la cárcel míralo pero usted es el Tzadik solo se alegraba y cantaba en la cárcel ¿por qué? porque Yosef el Tzadik tenía fe completa en el Creador ¿qué dice la Emuná? ¿qué nos enseña la Emuná? el Creador me creó a mí ¿verdad? y Él tiene un camino para mí entonces se alegró si eso es lo que quieres de mí que yo sea un esclavo entonces estoy contento en tu camino porque la persona tiene que saber llegaste a este mundo para creer en el Creador cuando tienes fe y crees estás viviendo tu finalidad tu objetivo final por lo tanto Yosef el Justo cuando estuvo en la cárcel dijo el Creador quiere que yo me encuentre aquí no hay problema ¿está bien? estoy contento de estar aquí porque Él lo quiere así estoy contento en lo que el Creador hace conmigo por lo tanto ya que se alegró en la cárcel y solo cantaba gracias a Hashem que estoy en la cárcel eso yo lo agregue y así que pasó el ministro de la cárcel le gustó a ese joven cantando entonces le dejó ser el responsable por todos los prisioneros los demás prisioneros entonces de pronto se sentía bien se sentía bien en vez de comer con todos esos criminales empezó a comer con el personal con los jefes de la cárcel en vez de dormir con los prisioneros ahora empezaba a dormir con los encargados dije gracias y vi mi salvación cuando la persona da las gracias entonces ve su salvación después ya vemos en la Torah como todo salió como todo repara bien se volvió el rey pero en el momento de la prueba nadie puede entender que es bueno en el momento de la prueba no puedes ver el bien que hay en eso no se puede entender hay que creer no puedes entender tienes que creer así quieres ser creador entonces yo también lo quiero así es muy bueno para mí así porque la persona que no acepta lo que el creador decide para ella se opone al creador de hecho entonces se siente mal se siente mal ve el mal entonces se siente mal pero cuando la persona está contenta con todo lo que el creador hace con ella entonces siempre se siente bien siempre siempre le va como quiere porque él quiere lo que el creador quiere entonces siempre él sale como él quiere les voy a explicar esto una persona cuando las cosas no van según su deseo su voluntad entonces está deprimido triste pero cuando la persona siempre quiere lo que el creador quiere entonces siempre le va bien siempre le va según lo que quiere esa persona porque está contento con lo que el creador hace con ella está contenta por eso está siempre contenta esa persona es decir hay que entender recuerden bien no se puede entender lo que el creador hace con la persona es imposible entenderlo pero cuando la persona tiene emuná tiene fe que es para su bien ya verá como es bien como es una cosa buena ya cuando cree ya se siente bien simplemente al creer ya se siente mejor se siente bien porque está contenta esta persona está contenta con su parte el creador cree esto por mí entonces estoy contento con lo que me está pasando por eso me escribí aquí desde el principio que de verdad ser agradecido es ser rico el agradecimiento es riqueza porque la cualidad más buena que hay la mejor cualidad del mundo es ser agradecido reconocer el bien que hacen contigo la cosa peor la más fea y mala que existe en el mundo es ser ingrato cuando la persona es ingrata es lo peor que existe es la raíz de todo el mal de este mundo la raíz de todo el mal por eso dije reconocer el bien y ser agradecido es riqueza porque que está contento con lo que tiene y quien es el rico dicen los sabios el que está alegre con su parte dicen los sabios el rico es quien está alegre con lo que tiene está contento la persona tiene que ver siempre la presencia de Hashem como dice el rey David coloco a Hashem frente de mí siempre nuestra persona tiene el libre albedrío puede elegir o ver al Creador desde un punto de gratitud o que va a tener que ver al Creador desde un lugar de aprieto de un problema hay dos opciones hay dos opciones la persona agradece por cada cosa cada cosa entonces como dijimos en nombre de Admorazaken la luz del Creador es el agradecimiento escuchen bien entonces tiene dos opciones dos direcciones que ves la luz del Creador y agradeces por eso y cuando agradeces también te ilumina te brilla la luz del Hashem dos opciones dos direcciones de la misma cosa por eso el agradecimiento es por eso el agradecimiento es de hecho es tener fe completa es igual a fe completa la persona que agradece que da las gracias significa que cree en el Creador con perfección y si no entonces vive ya en un infierno en este mismo mundo ¿por qué? o que se culpa a sí misma a esa persona y se persigue con culpas y se quebra mentalmente emocionalmente o que culpa a otra persona o que dice que es por la naturaleza les naturaleza o dice que es un mal de ojo o dice que es un hechizo que le hicieron todo tipo de tonterías y vive en un infierno vive en un infierno en esta vida en este mundo pero cuando agradece da las gracias entonces significa que cree que eso proviene del Creador y no se culpa incluso en sus fracasos no se culpa entiende que esa fue la voluntad del Creador después que fracasó cree que fue también para su bien por lo tanto no se culpa por nada que ese es el problema de nuestra generación que la gente se culpa todo el tiempo la gente está todo el tiempo triste y deprimida porque se persiguen con culpas todo el tiempo se culpan y se culpan pero cuando la persona tiene emuná y acepta a sí misma con sus fracasos y privaciones cuando la acepta con fe que así el Creador me creó con mis privaciones y mis defectos y está alegre contenta con su parte entonces significa que se alegra con sus privaciones estar alegre con tu parte también con tus privaciones y debilidades llegó a este mundo el Creador lo creó de esta forma con estas privaciones y debilidades así quiere el Creador que esa persona los sirva con esas privaciones porque el Creador solo hace cosas perfectas todas sus creaciones son perfectas tu privación es tu perfección el Creador te creó sin una mano esta es tu perfección el Maggi de Meserich no podía caminar dos patas dos piernas perdón y esa era su perfección pero tenía fe y se volvió el gran maestro de la generación en su época si no hubiera tenido fe hubiera estado triste decrimido porque estoy discapacitado hubiera caído en la depresión quebrado emocionamiento y hubiera jeriqueado y quejado todo el tiempo hubiera vivido en un infierno si no hubiera tenido fe por tener una completa entendión que el Creador quiere que yo lo sirva así y se volvió un gran justo de la generación sin dos piernas el Creador todo lo que hace es con perfección entonces cada uno fue creado de una forma perfecta la Emunah es el paraíso en este mundo en el jardín del Eden ya en este mundo y por eso yo canto siempre Oh Emunah Oh el infierno Sin Emunah vives en el infierno Oh Emunah Oh el infierno porque sin Emunah este mundo es un infierno todo este mundo es un infierno ya entiendan bien la Emunah la Emunah significa el Creador hizo todo y por lo tanto todo es para bien sin entender nadie dijo que tienes que entender y cuando vas a creer vas a tener fe entonces ya vas a sentir bien vas a tener una buena vida ya vas a estar contento pero al final incluso vas a ver como todo lo que te pasa es para tu bien ya lo vas a ver si tienes fe al final también vas a entender hay cosas que se ve después de poco tiempo y hay cosas que se ve después de mucho tiempo como José el Justo tomó muchos años hasta que se podía ver la bondad del Creador con la que le pasó a él pero todo es bueno todo por lo tanto la sabre eso más grande de la persona en su vida es el agradecimiento dar las gracias es la bondad más grande que uno puede tener del Creador agradecer dicen los sabios que un precepto arrastra tras ella ella otro precepto mitzvá trae otra mitzvá yo digo que el agradecimiento trae más agradecimiento con las gracias vas a tener más razones para dar gracias el Deseo dice tú das las gracias te vamos a dar más razones para agradecer por ellas no hay problema agradeces vas a recibir más cosas para agradecer por ellas cuando lloriqueas y te quejas traes más quejas vas a tener más cosas para quejarte por ellas la persona lloriquea en el cielo dicen tú lloriqueas vamos a darte algo de verdad para lloriquear por ellas vamos a darte una verdadera razón para lloriquear por eso gente viene a verme gente que que cuentan que ya que todo le va mal todo está mal para ellos todo todo me cuentan cosas supuestamente que les puedo decir yo les digo si quieres escucharme arroja tu conocimiento tu razonamiento escúchame empieza a agradecer agradecer si si saben que les voy a contar una historia en donde yo vivo en una sinagoga el rabino ahí el rabino ahí el rabino el rabino el rabino que en paz descanse falleció cada vez que me veía a mí me pedía que yo rece por sus hijos que no encuentran su pareja ya son pasaron muchos años pasan los los años y no se casan y él iba cada día a la tumba de rachel y menos rachel nuestra matriarca para rezar ahí al creador rezaba por el mérito de rachel que sus hijos encuentran encuentren su pareja ya cada día iba un día les llamó a toda su familia a todos sus hijos toda la familia y les dijo que todos vengan yo hago hoy una comida de agradecimiento vamos a comer algo en honor de Hashem agradecer a Hashem le preguntaron que te ganaste la batería tus hijos nadie se casó todavía nadie encontró su pareja porque estás haciendo esta comida vengan y les voy a explicar todo simplemente vengan llegaron todos a la comida y papá que que estamos agradeciendo que estás agradeciendo aquí nadie se casó todavía estoy agradeciendo al creador por no tener parejas a mis hijos que mis hijos no pueden encontrar encontrar su pareja le agradezco al creador por eso mismo todos se quedaron ok que 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 pasa aquí que te pasó no no entendimos que dijiste otra vez agradecer porque tus hijos no tienen pareja por eso haces una comida festiva como como que que le pasa al padre les dijo rahel y meno apareció a la noche en mi sueño la vi en mi sueño y me dijo quiero que sepas todas tus plegarias por tus hijos fueron aceptadas en el cielo pero porque no das las larias no vas a ver tu salvación eso es lo que detiene tu salvación en ese mismo año que hizo la comida tres de sus hijos se casaron ese mismo año cuando hizo esa comida pasó hace poco antes que falleció entonces vamos a explicar esto vamos a explicar esto ustedes saben Hashem me dio este regalo para entender cuando la persona le pide al creador yo necesito pareja saben como él se parece como suena en su plegaria en el cielo escuchen bien le va a encantar cuando dice al creador en su plegaria dice así mira creador del universo tu estas mal perdón yo no lo digo al creador eso pero simplemente explico lo que la gente supuestamente dice Hashem tu sabes que yo no estoy diciendo esto pero solo como ejemplo como la persona se ve el creador del universo tu no estas bien no estas haciendo bien conmigo no estas haciendo bien conmigo me detienes mi pareja no me dejas tener pareja tienes que arrepentirte y tráeme mi pareja ya hazte Shuvashem si así te pareces así se parece en el cielo en cualquier cosa al no tener hijos o estar enfermo le dice al creador que él tiene que corregirse al creador pero cuando agradece entonces le está diciendo creador del universo no tengo pareja pero tu sabes lo que estas haciendo en tu mundo y tu haces conmigo solo lo mejor que hay tu me amas tu tienes compasión conmigo así quieres que yo te sirva entonces soy contento con mi parte con lo que tengo una persona tiene esta fe esta emuná le llega su salvación vi las gracias y vi mi salvación es imposible es imposible quejar con la realidad imposible quejar escribí acabo de escribir un libro con 190 historias de gente que dio las gracias y vieron su salvación simplemente así nuevo libro en hebreo gente que no tenía hijos muchos años personas enfermas en las peores enfermedades personas que no encontraron pareja por muchos años etcétera etcétera varias historias con todo tipo de cosas de dinero de sustento di las gracias y vi mi salvación les voy a contar saben que un discípulo mío se llama Moshe Cohen uno de mis discípulos se encontró con una persona todos mis discípulos yo los obligo a salir y encontrarse con gente y fortalecerlas después de estudiar Torah ir algunas horas y acercar a las personas a la fe tú no puedes solo aprender y aprender y todos los demás están muertos muertos vivos estudias ve y enseña a los demás tú vas a ser un genio de Torah y todos los demás van a morir ¿qué es eso? Rebbe de Lubavitch que su mérito nos proteja dijo esta generación es la generación en que hay que ir y difundir y enseñar a la gente a creer en el Creador cálmate bueno ¿qué pasa aquí? ahora nos dijeron nos dimos las gracias por el micrófono gracias a Hashem por los audiófonos todos gracias por esta hermosa sinagoga gracias no se escucha los latinos gracias por la electricidad así me gusta gracias por la electricidad gracias gracias por nuestro Rabino gracias por el Rabino Shalomarush ay muy bien mi equipo está aquí entonces mi discípulo se encontró con una persona deprimida de una forma una persona muerta se puede decir deprimida hasta la muerte gracias entonces mi discípulo empezó a hablar con esta persona tan deprimida ¿qué te pasa? le dijo que tiene deudas que incluso si sus nietos trabajen no le va a ayudar para pagarlo todo a sus vicinietos entonces dijo tienes que dar las gracias agradece agradece porque estás bien di las gracias por tener deudas lo miro como un loco y también tienes que agradecer por estar triste por supuesto y este lo mira como no sabe que le pasó estás bien de la cabeza dime ¿estás todo bien? yo voy a agradecer por esto todo el día estoy llorando por esto me voy a agradecer le dijo escucha yo no sé explicarte con profundidad por qué esto funciona pero tengo dos libritos aquí que lo explican mi rabino lo escribió llévaslos y le dejó su número de teléfono quiero que leas estos dos libritos y llámame después decirme qué te parece le llamó después de unos días este hombre deprimido me salvaste la vida le dijo me salvaste la vida solo lo voy agradeciendo todo el día estoy contento todo el día y bailo todo el tiempo yo sé que voy a salir de las deudas ya lo sé me voy a salvar de las deudas pero mi esposa me dice ¿qué estás agradeciendo? ¿qué te pasa? entonces le pregunté ¿qué le dijiste? ¿qué le contestaste? me dijo el discípulo no sabía qué decirle entonces el rab dice los dos se encontraban en el infierno en este mundo dice el rabo él recibió emuná y salió del infierno y ella se quedó ahí porque nadie le enseñó este conocimiento él también te preguntó lo mismo y lo salvaste le diste conocimiento leyó estas joyitas de fe de agradecimiento y ahora salió del infierno que ella también lo lea y también va a salir de ese infierno porque el infierno en este mundo es la falta de emuná la falta de fe el infierno es la falta de emuná de fe auténtica en el creador la falta del creador es un infierno en este mundo porque el infierno significa no ver la presencia la mano de Hashem en todo Hashem ayuda que dejes que se callen estos ruidos me escuchan bien ahora gracias voy a hacer bendición por el agua decir amén amén ya ya hice la bendición es eso en la traducción simultánea ya lo hice antes de tiempo ya pasó la prueba ya voy a traducir al inglés ya puede traducir escuchen bien queridos hijos del creador hijos y hijas del creador escuchen bien por favor escuchenme porque yo canto o emuná o infierno o vida de infierno es verdad la luz del creador es la fe es la emuná es la fe auténtica es luz es luz es la luz de la vida si no la persona vive en oscuridad toda su vida por lo tanto cada uno tiene que saber que la emuná significa que todo es para bien todo esta es la fe esta es la emuná otra vez quiero explicarles bien hay que repetir esto para entender bien escuchen vamos a explicarlo de una forma bien clara está escrito en el sagrado libro del Zohar Mr. Rabinah Mendevreslev trae la cita del Zohar en su libro que el creador creó este mundo para compadecerse para tener compasión misericordia de sus criaturas yo les doy una bendición a todos ustedes que todos los que no están casados que puedan casarse ya este año que todos tengan paz conyugal paz en el hogar todos que todos tengan hijos e hijas hay como tres amén los que saben el leo los de ingles y los de español los de español son los primeros muy bien cuando estuve en París escuche Rab cuando estuve en París conté un chiste y nadie se ría nadie no entendía entonces después averigüé que el traductor se ría tanto que no podía traducirlo entonces él era el único que se ría que se ría antes y después puedan hablar los preparo ya si no hay que saber que la salvación de la persona ya la está esperando la salvación te espera enseguida que vas a tener fe la vas a recibir enseguida yo digo siempre los sabios dijeron que cuando el Mashiach venga va a venir una generación que todos son meritoriosos todos tienen mérito como se puede explicar esto que todos van a hacer van a tener mérito se lo explico que el Mashiach va a venir una generación que todos van a aprender el conocimiento que está en el libro las puertas de la gratitud y van a agradecer por todos el Creador es siempre inocente los sabios dicen que el Mashiach va a venir una generación inocente que tiene mérito ¿qué significa eso? va a venir una generación que todos dicen que el Creador es inocente no es la generación una generación que siempre dice que el Creador es inocente y hace el bien así yo explico esta cita de los sabios que el Creador es inocente no lo culpes al Creador él tiene que ser inocente a tus ojos porque es la verdad cuando la persona vive con la fe que todo es para bien y agradece por cada cosa en su vida puede decirse a sí mismo que su Mashiach ya llegó el Mashiach de todos no llegó todavía lo esperamos muchos años pero tú Mashiach privado lo individual ya llegó porque tú vives con el Munash Lema eso lo que va a traer el Mashiach cuando tú vives con agradecimiento y gratitud ya vas a ver con tus propios ojos vas a tener paraíso ya en este mundo en esta vida vas a vivir el paraíso ya ahora mismo y cada uno agradezca por la silla que está sentado sobre ella sino que se pare agradecer por la silla o pararse y quien se para gracias por la mesa gracias por los por los papeles que tengo aquí las hojas gracias por el conocimiento gracias por la bebida por estos vasos gracias por los vasos de plástico por las botellas de plástico que linda generación que linda generación hermoso automóviles aire acondicionado hay de todo de todo en esta generación toda la comodidad todo es lindo todo es bello cuán bello es el creador yo voy caminando veo flores veo la creación le digo al creador cuán bello eres tú mira qué bello eres mira tu creación es increíble todo tipo de flores de árboles de pájaros el creador podía crear este mundo no forma muy gris pero lo hizo con tanta gracia toda su creación con coloros con perfumes cuán bueno es el creador cuán misericordioso es el creador con nosotros el creador vive con gratitud llega al amor al creador llega a amar al creador de verdad no diciéndole no diciéndole viviéndolo como decimos en el creador debes amar al creador con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus posesiones quien puede a quien se puede llamar y decir que de verdad lo ama al creador en toda situación solo el que agradece por todo sobre esa persona se puede decir que es una persona que de verdad ama al creador que significa con todo tu corazón con tus dos instintos incluso con tu instinto del mal agradeces incluso por tu mala inclinación gracias por crearme con esa debilidad supuestamente con la mala inclinación ayúdame a superarla primero no se queja pero incluso agradece por su mala inclinación porque la gente cae en la trampa de la mala inclinación porque no quieren tener mala inclinación y se culpan como si ellos mismos se crearon a sí mismos el rabino escucha la gente se culpa a sí mismos se culpa por tener mala inclinación es tan triste como si ellos mismos se crearon como si lo hubieran comprado en el almacén la mala inclinación como decidieron tener mala inclinación el creador te lo dio el creador te dio el instinto del mal y así quiere que lo sirvas con mala inclinación sí tener esa prueba entonces con todo tu corazón el mal creador significa incluso con dos instintos instinto del bien y también con el instinto del mal si no existiera la mala inclinación todo este mundo no tenía valor era todo aburrido aburrido completamente no tenías nada que superar no tenías que trabajar por eso la persona la persona que ama al creador es la persona que le agradece al creador todo el tiempo con toda su alma incluso cuando está enfermo enferma la persona con todas sus posesiones incluso cuando pierde dinero agradece por eso solo el que agradece por todo se puede decir puede decir este versículo que ama al creador siempre con todo su corazón con toda su alma con todos sus bienes solo el que agradece por todo puede decir este versículo perdió dinero no importa que agradece por todo dejó el mudeja es con todos tus bienes incluso con tu dinero o tu falta de dinero le agradece al creador resulta que la persona no puede decir que ama al creador si no vive la fe que todos para bien no puede decir eso porque está deprimido y está triste entonces tiene quejas contra el creador el rabino de Breslev dice que cuando la persona está triste entonces el creador no está con la persona porque cuando la persona está triste eso significa que no cree en Hashem no tiene fe en Hashem la persona triste no tiene fe en el creador y por lo tanto el creador supuestamente lo deja esa persona pero cuando crees tienes fe entonces el creador está contigo por eso el rey David que era un hombre de fe con perfección en toda situación el creador se encontraba con él el creador era como la sombra de su diestra siempre se encontraba con él en el valle de la sombra de la muerte no importa donde el creador estaba con él por eso él es el Mashiach del pueblo de Israel por eso el rey David los sabios dicen que el rey David vive y existe hasta hoy en día el rey David porque la muerte la verdadera muerte es la herejía y la fe auténtica es la vida por eso cuando la persona vive con el Muna es una persona viva ahora vamos a llevar esta charla y ver cómo llevarla a la práctica da las gracias y ver salvación vamos a ver cómo hacerlo estás enfermo estás enfermo tienes que dar las gracias gracias por estar enfermo y no pidas ni pidas estar sano ¿por qué no? la gente me pregunta ¿por qué no pedir estar sano? descontento porque cuando vas a empezar a pedir estar sano vas a empezar otra vez a quejarte entonces mejor mejor que des mejor da las gracias y eso ya te va a traer todas las salvaciones yo con mis propios ojos vi vi todo tipo de milagros por medio del agradecimiento di las gracias una mujer su esposo no quiso darle el divorcio entonces le dije di las gracias por eso el Creador eso lo quiere ella quería divorciarse de su esposo o no y empezó a enojarse le dije agradece por eso el Creador quiere otra cosa el que le agradece vive con una fe completa incluso en cosas como esta acepta lo que el Creador quiere de ti di cada día media hora de agradecimiento por tu situación dijo esa mujer todo se arregló un discípulo mío por ejemplo su hija volvía cada día dos meses de la escuela llorando su hija llorando cada día nadie quiere jugar con ella en la escuela los padres no sabían lo que hacer que se puede hacer para ayudarle y no me contó esto me contó después que pasó todo esto en Shabbat en Sábado empezaron a leer este nuevo libro que cuenta historias de gente que dio las gracias y vio salvación empezaron a leer estas historias entonces dijeron ya sabemos vamos a agradecer al Creador y se va y se va y se va a arreglar le dijeron a su hija quizás vas a dar gracias tú también dijo sí está bien gracias a Hashem que las otras chicas no quieren jugar conmigo seguramente es para mi bien gracias que nadie quiere jugar conmigo así esta chica empezó agradecerle al Creador el día siguiente ya volvió contenta que contó que todas las chicas ahí se pelean quién va a jugar con ella di las gracias y empecé a jugar di gracias y empecé a jugar di gracias y vi mi salvación cada vez solo que yo escuché con el rap broide del inglés en el viaje en Estados Unidos historias que escuchamos hace una semana cosas impresionantes increíbles queremos llevar esto a la práctica que cada persona decida que cree con fe completa en el Creador creer significa tener fe que todo es para bien tener fe que el Creador solo hace el bien que feo es pensar que feo es eso pensar en el Creador sospechar en el que el hace el mal cuando te sientas mal que estás diciendo que el Creador te hace mal entonces el Creador te hace mal cuando dices que te va mal estás diciendo que el Creador te hace mal que cada uno empieza a vivir con agradecimiento Rabinah Reza escribe debes saber que la esencia del exilio es solo por la falta de emuná de fe auténtica todo el exilio mental, espiritual y físico por la falta de fe cuanto más fe tengamos y vivamos en la emuná y todos somos descendientes de Abraham que difundía la fe en todo el mundo cada uno tiene también que ver cómo puede difundir la emuná en el mundo cómo difundir la fe auténtica en el mundo cada uno tiene que ver cómo puede hacer y ayudar entonces el mundo cada vez se va a volver más lindo más hermoso cada persona va a sentir bien va a vivir una buena vida y va a ayudar a más gente a vivir la buena vida entonces el mundo se va a transformar en un lugar hermoso por lo tanto el tema de la emuná que tanto enseñamos y vivimos no quiero prolongar demasiado la charla pero quiero que sepan alguien le dijo a mi esposa que su marido le hace el infierno en casa lo que le hace su esposo una señora le contó a la rabanita a mi esposa ella le dijo tienes que dar las gracias y también cada cosa que él te hace dice gracias gracias por traer café gracias por comprar dile incluso a él las gracias todo el tiempo que tu boca diga gracias después de un tiempo le llama a su esposa y dice por primera vez después de nueve años empieza a barrir la casa empieza a ayudar en casa dijo sí bueno sigue dando las gracias vas a ver más milagros como este el camino del agradecimiento hacia un mundo tan hermoso piensen un mundo en que todos agradecen de verdad a cada uno todo el tiempo todos piensen yo me dije a mi mismo si yo hubiera encontrado a Abraham nuestro patriarca ahí hasta la su esposa yo se lo hubiera contado a ustedes Rabino no sabes que buena gente encontré que buena gente que son le ayudan a los pobres dan de comer que buena gente no puedo creer tan buena gente pero sabes algo pobres 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 no tienen hijos la verdad estoy quebrado no parece que está muy mal no pero el creador sabía lo que hizo no tenían hijos pero al final ¿qué pasó? el creador sabe lo que hace él tiene sus planes eso tomé como una moraleza alguien ve a una persona y empieza a pensar qué pobre qué está pasando ese es un gran error el único pobre que existe es el que no tiene emuna es la única privación que tiene la persona si le vas a enseñar a la persona creer que todo lo que le pasa en el mundo es para bien ya no va a haber pobres en el mundo no hay miserables todos van a sentir bien todo va a vivir bien quien no se siente bien en la vida el que le falta emuna es el único enséñale emuna enseguida va a decir todo está bien todo perfecto si de verdad no tiene hijos parece que le falta algo está en la cárcel por ejemplo no importa si tiene emuna y da las gracias el mismo va a subir desde ese camino y el creador lo va a salvar lo va a llevar a su propia redención personal la persona que da las gracias logra su redención personal Que bueno es Hashem, que bueno es Hashem Que bueno, que bueno, que bueno es Hashem Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem Cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem Que gracias, gracias, Hashem bendito sea Por cada agradecimiento que yo lo decirte Gracias, 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 Hashem Por cada agradecimiento que logro decirte Por cada agradecimiento hay que agradecer Hay que agradecer por el agradecimiento Hay que dar las gracias por el agradecimiento Gracias Hashem, por todo lo que nos das Gracias Hashem, por todo lo que nos das Gracias Hashem Gracias Hashem Yo sé que en varios idiomas esta canción Pero todo se me confundió Gracias Hashem, ya sabe Gracias Hashem Por todo lo que nos das Gracias Hashem Por todo lo que nos das Gracias Hashem Gracias Hashem Gracias Hashem Por todo lo que nos das Gracias Hashem Por todo lo que nos das Gracias Hashem Gracias Hashem Gracias Hashem Yala, ahora todos nos das Gracias Hashem Gracias Hashem ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!